Gracias, presidente. Sólo mencionar que hoy también es un día histórico, ya que por primera vez en la historia de todas las legislaturas estamos transmitiendo en vivo, en este momento, esta sesión, en lengua maya. Tenemos una traductora, profesora, maestra en Derecho, que ya ha hecho trabajo de traducción y que de manera cotidiana va a estar llevando a cabo este proceso de traducción. Se ha estado preparando durante un mes y todo lo que se está comentando aquí se podrá ver en la página y en las redes sociales del Congreso. Si bien la Constitución ya prevé que todo lo que publicamos y aprobamos desde esta legislatura, las leyes y los decretos deberían de ser traducidos por el diario oficial al maya, este Congreso va a seguir siendo proactivo para que toda la zona maya pueda tener este ejercicio de parlamento abierto y seamos una herramienta para acercar a los hermanos mayas. Es cuanto. Gracias, diputado. Excelente noticia. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Chávez.